A continuación haremos el sorteo patrocinado por el OCHAR y Cantera Deportiva del FIFA 20. Sortearemos los 12 grupos de 6 equipos. Tenemos aquí todos los equipos en el bombo. Cerramos. Sacaremos inicialmente 6 equipos que irán destinados al primer grupo. Seis papeletas. Allá van. Primer equipo del primer grupo, Sopuerta. A Morevieta. Plenchia. Astilecu. Ibayondo. Y Uniones por San Vicente. Estos irán destinados al primer grupo. Repetimos el primer grupo. Sopuerta. A Morevieta. Plenchia. Astilecu. Ibayondo. Y Uniones por San Vicente. Sacaremos 6 papeletas más para el segundo grupo. Primero del grupo 2, Uritarra. Urdaibay. Urdaibay segundo. Trueba. Tasalle. Urucheta. Y Indarra. Y Indarra. Estos irán destinados al grupo 2. Grupo 2 se quedaría de la siguiente manera. Uritarra. Urdaibay. Trueba. Lasalle. Grucheta. Y Indarra. Sacaremos otros 6 papeletas para el grupo 3. Grupo 3. Formado por Arraul Chaldeón. Gastelusarra. Moraza. Gatica. Padura. Y Indarchu. Estos irán destinados al grupo 3. Arraul Chaldeón. Gastelusarra. Moraza. Gatica. Padura. Y Indarchu. Grupo 4. Grupo 4. Sondica. Castrechechua. Itugarpe. Zugazo. Bermeo. Y Guecho. En el grupo 3 se queda de la siguiente manera. Sondica. Castrechechua. Itugarpe. Zugazo. Bermeo. Y Guecho. Así queda el grupo 4. Grupo 5. Grupo 5. El grupo 5 que va comandado por Humore Ona, seguido de Lezama, Solocoeche, Montefuerte, Iberlanda, Iberlanda y Galea. Y Galea. Grupo 5. Grupo 5. Humore Ona, Lezama, Solocoeche, Montefuerte, Iberlanda y Galea. Grupo 6. 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 y Indauchu. Grupo 6, Vizquerre, Menés, Ortuella, Coyendea, Ezcurdi, Urdaneta y Indauchu. Vamos al grupo 7. Grupo 7, formado por Lemoaco Arrobi, Guernica, Dinamo de San Juan, Peña, Danot Bat y Barreco. Grupo 7, formado por Lemoaco Arrobi, Guernica, Dinamo de San Juan, Peña, Danot Bat y Barreco. Grupo 7. Vamos al grupo 8. Grupo 8, formado por Arrontegui, Loyu, Gordesola, Abanto, Sorronchaco, y Turguichi. Grupo 8, Arrontegui, Loyu, Gordesola, Abanto, Sorronchaco y Turguichi. Grupo 8. Vamos allá con el grupo 9. Quedarían 4. Grupo 9, grupo 10, grupo 11 y grupo 12. Sacaremos 6. Vallaba con el grupo 9. Comandado por Udondo. Seguido de Ugao. Baskonia. Sporting de Luchana. Munguía. Y La Arboleda. Grupo 9, formado por Udondo, Ugao, Baskonia, Sporting de Luchana, Munguía y La Arboleda. Así quedaría el grupo 9. Vamos allá con el grupo 10. Seis bolitas. Allá va grupo 10. En el grupo 10, Achulaur, Deusto, Zamudio, Romo, Gallarta y Guernica Sporting. En el grupo 10, Achulaur, Deusto, Zamudio, Romo, Gallarta y Guernica Sporting. Grupo 10. Vamos allá con los dos últimos grupos. Grupo 11 y grupo 12. Seis bolitas. Formado por Retuerto. Acero. La Ramendi. La Ramendi Castola. Portugalete y Berriatuco. Grupo 11. Formado por Retuerto. Acero. La Ramendi. La Ramendi Castola. Portugalete y Berriatuco. Y el último grupo de seis equipos. Allá va. El último grupo de seis equipos. Formado por Galdacao. Loyola Endauchu. Gasteac. Derio. Baracaldo. Baracaldo. Y Ascarcha. Grupo 12. Formado por Galdacao. Loyola Endauchu. Loyola Endauchu. Gasteac. Derio. Baracaldo. Y Ascarcha. Un. O. Y Ascarcha. Y Ascarcha. Esa. Y Ascarcha. Unión. Grupo 2. Uritarra, Urdaibay, Trueba, Lasalle, Gurucheta e Indarra. Grupo 3. Arrauchaldeón, Gasteluzarra, Moraza, Gatica, Padura e Indarchu. Grupo 4. Sondica, Castrechechua, Itugarpe, Zuazo, Bermeo, Gecho. Grupo 5. Humoreona, Lezama, Solocoeche, Montefuerte y Berlanda, Galea. Grupo 6. Vizquerre, Menés, Ortuoyaco, Yendea, Ezcurdi, Urdaneta e Indauchu. Grupo 7. Lemoaco, Arrobi, Guernica, Dinamo, San Juan, Peña, Dano y Barreco. Grupo 8. Arrontegui, Loyu, Gordesola, Bantos, Orronchaco y Turgici. Grupo 9. Udondo, Ugao, Basconia, Sporting de Luchana, Munguía, Larboleda. Grupo 10. Achulaur, Deusto, Zamudio, Romo, Gallarta, Guernica, Sporting. Grupo 11. Retuerto, Acero, Larramendi, Larramendi, Castola, Portugalet y Berriatuco. Y Grupo 12. Gallaca, Oloyola, Endauchu, Gastea, Agderio, Baracaldo y Ascarcha. Vamos allá con los grupos de 5 equipos. Quedan 8 grupos de 5 equipos para terminar de formar el sorteo. Grupo 13. Sacaremos ahora 5 equipos para formar el grupo 13. Primer equipo, Sodupe. Astrabuduaco. Astricoets Munguía. Iturrigorri y San Antonio. El equipo 13 formado por Sodupe, Astrabuduaco, Astricoets Munguía, Iturrigorri y San Antonio. Grupo 14. Recordaros que este torneo está formado, organizado por el Club Deportivo Charcuaga y patrocinado por Cantera Deportiva. Y recordar también que el torneo formado por el Ocharcuaga tiene un lema especial. El segundo grupo formado por Abadiño, Sestado River, Aranguren, San Pedro y Arratia. Y Arratia. Grupo 14 formado por Abadiño, Sestado River, Aranguren, San Pedro y Arratia. Vamos allá con el grupo 15. 5 equipos formados por Berriz, Arriz, Echevarrí, Santurchi y Hermoa. El grupo 15 formado por Berriz, Arriz, Echevarrí, Santurchi y Hermoa. Grupo 16. Ya quedan pocos. Formados formados por el grupo 16, por el Ocharcuaga, el equipo que lo organiza, el Orrio, Zorroza y Chubalcheta. Y Apurtuarte. Grupo 16. Ocharcuaga, el Orrio, Zorroza y Chubalcheta. Y Apurtuarte. Vamos allá con el grupo 17. Formado por Yurretaco, Zaya, Arenas, San Ignacio y Santusha. Grupo 17. Yurretaco, Zaya, Arenas, San Ignacio y Santuchu. Vamos allá con el grupo 18. Grupo 18. Formado por La Merced, Fruiz, Gastelueta, Saspilanda y Urduliz. Grupo 18. La Merced, Fruiz, Gastelueta, Saspilanda y Urduliz. Grupo 18. Vamos allá con el 19. Quedan ya solo 10 equipos en el bombo. Grupo 19. Comandado por Escolapios y seguido de Urrechindorra, Basurto, Betolacha y Barsusi. Grupo 19, Escolapios, Urrechindorra, Basurto, Betolacha y Barsusi. Y vamos allá con los 5 últimos, los 5 restantes. Volcamos ahí. Y allá vamos. Comandado por Herandio y seguido de... Pauldarrak, Trapagarán, Vulcano y Durangoco. Así quedan los grupos de los 5 equipos. Grupo 13. Sodupe, Astrabu, Astricoets, Munguía, Iturrigorri, San Antonio. Grupo 14. Abadiños, Estado River, Aranguren, San Pedro y Arratia. Grupo 15. Berriz, Ariz, Echebarri, Santurchi y Yermua. Grupo 16. Ocharcuaga, Elorrio, Zorroza y Chugalcheta y Apurtuarte. Grupo 17. Yurretaco, Zaya, Arenas, San Ignacio y Santuchu. Grupo 18. La Merced, Fruiz, Gasteluetas, Aspilanda y Urduliz. Grupo 19. Escolapio, Surrechindorra, Basurto, Betolaza y Varsusi. Y Grupo 20. Herandio, Pauldarrak, Trapagarán, Vulcano y Durangoco. Ya está el torneo finalizado en la fase de grupos. Esperemos que disfrutéis mucho y agradeceros vuestra colaboración. Un saludo y que no se os olvide, yo me quedo en casa.